¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando un muy buen video. Yo les traigo un nuevo gameplay de The Last Date of North y se estarán preguntando ¿Qué hago en el Bunker Alpha? Pues nada chicos, hace unos 10 minutos ya estaba grabando este capítulo, estábamos en la casa, incluso crafteamos un par de cositas, nos preparamos para venir aquí al Bunker Alpha, vinimos e incluso looteamos un poco y pues chicos, resulta que mi computadora creció. Creció, adiós se apagó y todo lo que habíamos grabado pues se corrompió y no se puede utilizar así que chicos, vamos a empezar nuevamente desde acá, vamos a entrar por acá y nada, llegamos aquí al Bunker y al principio nos recibió un zombisito por ahí todo cariñoso a darnos la bienvenida y también le dimos su bienvenida y ¿dónde está? Espera, ahora se muestro. Aquí está el muchachón, pues no nos dio absolutamente nada. Luego entramos por acá con la tarjetita esta la tarjetita A que dice y aquí adentro encontramos estos casilleros y bueno, los looteamos, no habían cosas demasiado interesantes, aquí también un poquito más pero ojo sorpresita cuando me topé con esta cosita de acá que ¿cómo se abre? Pues necesitamos un código chicos, necesitamos un código y hace mucho, mucho tiempo un señor me dio un código que era el 92 3 92 pero resulta que nada, esta contraseña dicen que va porque ya no me dejaba entrar, entonces me puse a revisar en el internet y resulta que esta contraseña va cambiando a cada rato y lo que necesitamos es un radio, ¿dónde está? Radio de banda ciudadana entonces lo que necesitamos es pues regresar a la casa bueno, vamos a aprender esto ya que estamos en eso, ya está tenemos que regresar a la casa ahora sí conseguir, no me acuerdo si teníamos tablones pues nada, regresamos a la casa tenemos que craftear la radio y una vez hecho eso pues tenemos que obtener ese código uy, que no tengo nada para escribir por acá vamos a obtener ese código, primero nos vamos a la casita ah, por cierto hay un evento por acá de unas motos, pero uff, es que está está demasiado lejos, necesitamos transporte así que, pues ni ni qué decir vámonos por acá a la casita nuevamente tenemos que correr, uy vamos a aprovechar para dejar todo lo que hemos conseguido y crafteamos uy, 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 tampoco tenemos dónde colocar todas esas cosas, creo, eh vamos a craftear lo que necesitemos lo que necesitemos, la radio vamos a dejar todas las cositas aquí entramos, entra, 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 entra no, 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 no entra, entra, entra ahí está, uy qué difícil hacer que entre muy bien por cierto, agua, agua uff cómo se nos está complicando el tema del agua, eh bueno, entramos por acá vamos a dejar absolutamente todo lo que tenemos un momentito por acá vamos a dejar en este momento vamos a dejar aquí este bate que no nos va a servir para nada la pistolita también la dejamos esto, esto, todo vamos a dejar todo absolutamente todo todo ya después vamos a no hay una opción para guardar todo no hay una opción para coger todo pero no para guardar todo, eh no, no, no tú, tú, tú para allá después ya vamos a ver cómo lo hacemos con el tema de de la organización dejamos esto por acá esto nos lo quedamos porque necesitamos esto para craftear la radio luego pilitas creo que nos necesitábamos para la radio esto nos lo quedamos esto también me voy a llevar todo esto me llevo todo esto por si acaso el agüita ahí perfecto esto no sé para qué es, eh cupón para cambiar por una caja de raciones en el terminal del búnker cupón para un kit de supervivencia en la terminal del búnker pues esto no lo llevamos, eh en la terminal no sé qué es la terminal del búnker pero me lo llevo me lo llevo solo si podemos intercambiar cosas eh un momento, un momento a ver, a ver, a ver, a ver eh, tenemos, tenemos uy, 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 uy y esto no va a ser tan sencillo, eh tenemos esto pero, pero no aquí no hay espero chicos que esto no, esto lo dejamos ahí eh, teníamos lingotes en alguna parte estoy seguro saben que voy a llevar esto más por si acaso algo me dice que el búnker es un lugar bastante, bastante difícil vamos a ver acá, por favor acá no hay nada y aquí es nuestra última espera oh, 10 oh, sí, señor oh, sí, señores sí, sí, sí qué suerte que tenemos tenemos todo tenemos todo muy bien creamos esto y ya está ¿dónde colocamos esto? no tengo la menor idea ¿dónde colocamos esto? un momentito vamos a crear un pisito más por acá eh, esperen vamos a sacar de acá un poco de madera sacamos madera ya está eh, nos metemos por acá y vamos a crear no, 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 no no era acá es acá vamos a crear uno de estos acá listo ya que estamos en estas otro acá y saben que nos vamos a expandir a este lado también muchas gracias muchas gracias y uno más por acá y ya está listo chicos, con esto estamos felices y saben dónde voy a colocar acá lo voy a colocar sí muebles la radio la vamos a colocar acá ¿les parece? o no saben a este lado voy a expandir no, vamos a colocar acá no bueno, ya está chicos ni modo ni modo ni modo ya está ahora tenemos que obtener vamos a ver si podemos ay no ay no, no, no necesitamos más yo no sabía esto yo pensé que con craftear bueno, ni modo tenemos tuerquitas tenemos esto esto y el otro muy bien tuerquitas tuerquitas teníamos un montón tenemos 20 tuercas uy, 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 uy y esto yo me he dejado en el búnker un momento un momento ay, no me digan que no me alcanza no me alcanza no me alcanza como puede ser posible esperemos que haya por acá un poco más esto es lo que necesitamos necesitamos eh, piritas no, nada de esto por favor, por favor esto necesitamos y no aquí está, aquí está oh chicos de apenas chicos de apenas casi que no lo conseguimos casi que no lo conseguimos vete para allá y entonces vete para acá y dos de estos y finalizamos has atravesado las defensas última esperanza búnker alfa contraseña esperen me voy a anotar porque saben con mi con la memoria que tengo 43 43 38 listo aceptamos esperen esperen vamos a dejar todo lo que no nos sirve por acá uy, que no hay espacio no importa vamos a dejar todo por todas partes no importa después ya no las acer... que me trabo ya después no, esto está lleno acá acá hay espacio guardamos esto aquí podemos guardamos esto guardamos esto el agüita espera un momento vamos a ver cómo estamos de uy, 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 uy usamos y nada usamos otra vez y y algo algo de comer tiene que haber por algún lado esperen, esperen vamos a dejar las botellitas no queremos desperdiciar no, no, no un momento, un momento un momento ya sé dónde vamos a colocar esas botellitas de agua ya sé dónde las vamos a colocar esperen debería tener yo comida por acá uy, que no no tenemos comida me voy a llevar esto me llevo esto me llevo esto sin más acá vamos a dejar las botellitas que... ah, por cierto sí, sí, sí ah, no, no, no esperen, esperen tenemos tres botellitas más acá pero no yo creo que aguantamos he crafteado esto y... y pues nada creo que no he crafteado nada comimos aquí lo que nos da de comer este tipo que está aquí abajo generalmente y para aumentarnos la experiencia pero en dar vueltas por aquí y por allá pues nada no hemos conseguido absolutamente nada y ahora sí chicos tenemos la contraseña y vamos a regresar creo que sí uy, no me acuerdo he vaciado todo he vaciado... he vaciado todo pues si no he vaciado todo esto va a estar complicado evento mostrar uy, 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 uy 42 comerciante ¿qué hacemos chicos? es un evento comerciante eh... bunker comerciante es que ya tenemos es que ya tenemos la radio vamos al comerciante chicos vamos a dejar el bunker para... para otro día con más calma vamos al comerciante algo me dice que algo interesante podemos encontrar acá es que es que es una señal chicos nos hemos quedado sin energía pues nada vamos a ver ojalá haya algo interesante del comerciante aunque no sé si debería haber traído algo claro es un comerciante ¿qué le vamos a dar? pues nada entramos vamos a ver tal vez hay algo interesante por acá si es comerciante pues no tenemos oro y... ¡ah! si teníamos oro pues nada vamos a ver si el señor don comerciante por acá tiene algo uy, uy, uy este señor este señor mis cajas de armas por tus cosas es un tra... uy, no tengo esto esto tengo pero... no te puedo dar esto en vez... ¿y no le puedo robar? no, no entonces no creo que sea una buena idea este tipo tiene una tiene una menuda arma ahí y me va a destrozar pues nada chicos este comerciante es una estafa pero ya sabemos para qué sirve el reloj ¿acaso traigo hacha? no, no traigo ni una hacha uy, pues nada chicos no tenemos energía y vamos a regresar al búnker ¿qué más da? vamos a ver cuánto tardamos en regresar al búnker uy, que estamos al otro lado del mundo ¿eh? correr muy bien chicos ya estamos de regreso en el búnker ahora sí vamos a poner la contraseña y vamos a entrar a ver 43 43 43 8 confirmamos uy ya muy bien eh ah, es un ascensor claro ¿y por dónde entremos? ahí está, ahí está ahí está que nos espera acá no tengo la menoría pero ah ya está chicos muy bien vamos nuestra primera visita al búnker nuestra primera visita al búnker ok eh pues nada vamos a revisar ¿podemos interactuar con algo? o sí ¿eh? ¿no? ¿no podemos? no, no pues nada chicos nos hemos salido ábrete por favor ya, ya sabemos qué es lo que no se tiene que hacer darle click cerca uy, hago hambre, hambre chicos el hambre apremia tenemos 27 de agua estamos bien muy bien ok, por acá a ver espera un momentito no hemos terminado de revisar esto oh, 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 oh por acá muy bien vamos aquí aquí vamos a encontrar comida asumo que sí vamos a encontrar comida acá oh, agua no, está bien, está bien como agua vamos de maría porque tenemos aquí para comer así que no hay ningún problema vamos nos hemos traído aparte los botiquines uy, hay un zombi ya ya, eh por acá no hay nada pues vamos a partir la cara ¡poma! 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 y ahí está listo chicos ya está claro lo ideal sería encontrar otro arma eh vamos uy, 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 uy uy, uy uy, vino un grandote vino un grandote ven, vamos a jugar bueno, ya está yo le voy a dar uy, uy, uy uy, uy, uy yo me voy, yo me voy come 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 y volvemos, volvemos, volvemos no sé si lo podemos esquivar, eh no tengo la menor idea pero yo le voy a dar yo le voy a dar ahí está uy qué soniditos, eh qué soniditos al morir y no nos ha dado nada el desgraciado y aquí no hemos encontrado absolutamente nada, eh aquí no hemos encontrado absolutamente nada eh, aquí aquí tampoco uf, estos bunkers son trampa, eh vamos a ver si aquí tal vez con un poco necesitas tarjeta de supervisor jo, no tengo la menor idea de dónde podemos encontrar la tarjeta de supervisor muy bien ahí entra el otro zombie, eh mmm a ver, a ver, a ver, a ver bueno, no queda otro lugar más que acá ya está oh pues nada oh, cupón, cupón qué, pero tengo uno ah, necesito 20 qué mala broma, ¿verdad? ay, ay, ay vamos, destrozale destrozale uy, estos ah, que es un mordedor rápido ok, oh pues nada yo creo que vamos a conseguir aquí cositas interesantes, eh puerta pegada ok comprendo vamos a seguir investigando ok, aquí, aquí, aquí aquí hay algo aquí hay algo entonces, muy bien chicos ya sabemos que los cupones se pueden uy, ¿esto? no es nada especial puedes tirarlo sin más pues, que se quede ahí, ¿no? entonces aquí se pueden cambiar los otros cupones pero necesitamos 25 uy, 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 uy pues nada venga, venga, venga eh, lo voy a poner en automático me voy a cubrir vamos vamos ¿qué te parece, eh? no, cae eh, ya está vámonos por acá eh, espérenme me voy a equipar eh, los botiquines voy a equipar los botiquines y vamos con un poquito de suerte tal vez podamos salir de acá, chicos ok ¿y esto qué es? ah, es una censura no, no, no tenemos que regresar tenemos que regresar me fui directamente a donde ah chicos regresamos un segundito regresamos, regresamos al piso 1 al piso 1 no hemos terminado de de revisar ahí y asumo que mientras más avancemos pues va a ser un poquito más complicado así que chicos primero que nada estoy acá nos estamos olvidando de este aquí hay un zombie pues le vamos vamos a ver oh, ya está perfecto y aquí oh, perfecto aquí hay algo esa tarjeta de supervisor chicos ¿necesitamos la tarjeta de supervisor? vamos a ver pues cupones y un par de cositas de momento no lo vamos a llevar oh, oh, oh dime que le es el supervisor no, pues no pues nos están dando varios cupones no sé si llegaremos vamos a obtener pues la cantidad que necesitamos para hacer el canje pero no importa chicos vamos aquí al piso 2 algo me dice que del piso 2 voy a salir corriendo pero de todas formas me voy a meter que puede ser lo peor que pase y en el caso de que estemos muy muy mal pues nada me voy corriendo sin más a ver por acá aquí hay una puerta terminal necesaria abrimos esto abrimos este otro ay su madre uy, que no puedo correr hay unas manos por ahí esto es uy, 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 uy que me quita vida que me quita vida ay yo me voy yo me voy yo me voy hasta luego definitivamente este nivel no es para mí a ver cuántos son voy a calcular si 1, 2, 3, 4 no, hasta luego hasta luego hasta luego yo me voy de acá puedo ir al piso 3 puedo ir al piso 3 pero si el piso 2 era así no sé para qué estoy yendo al piso 3 sinceramente no sé para qué estoy yendo al piso 3 simplemente para curiosar para curiosear aunque tal vez esto activa la terminal la terminal la terminal está por acá gigante frenético uy, 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 uy este algo me dice que nos va a partir la no, yo me voy no, 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 no vámonos, vámonos, vámonos ay, uy, 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 uy no me irán a seguir ¿no es cierto? dime que no me siguen ah, chicos pues nada vámonos para la casita esto está esto está complicadito bueno la primera visita al búnker ha sido más como de reconocimiento yo ya creo que ya no necesitamos la contraseña pero bueno necesitamos la contraseña necesitamos la radio ya hemos captado la radio en cualquier caso si pues puede cambiar la contraseña pues la volvemos a conseguir no hay ningún problema pero pues nada voy a aprovechar para llevarme todo lo que hemos dejado por acá cogemos todo esto hemos conseguido estas cositas por acá voy a revisar si había por acá algo interesante que me he dejado ok esto pues me lo voy a equipar esto de aquí también no, no creo que me voy a quedar con esto tiene 6 protección 6 equipar esto tiene protección nueva pero ya está ya está casi ya está casi 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 inútil inútil ¿dónde está? esto ya no necesitamos esto me lo debería llevar esto me lo debería llevar me voy a comer esto usamos estas latas no sé para qué sirven pero me las llevo esto lo voy a cambiar me llevo esto y la tuerquita podemos cambiar por el pantalón el pantalón ya está casi ya ya está algo por acá nada algo por acá ok no pues no podemos llevarnos nada de esto y nada más chicos pues nada chicos vámonos de aquí vámonos a la casita rapidito oh que rápido se pasa el tiempo vamos hemos hecho hemos dado un primer vistazo al búnker la primera planta pues está relativamente fácil no les hemos pasado ningún problema la segunda ajá y va a estar complicado necesitamos un arma y no creo que nos pues sirva una pistolita sin más necesitamos alguna otra cosa que haga un poco de aunque podríamos probar con la pistola la siguiente que vengamos podemos traer dos pistolas y desde lejos podemos tratar de de derrotar a todos esos zombies pero bueno aparte hemos encontrado cositas interesantes hemos conseguido la radio tenemos el recolector de agua y nada por acá vamos a ver el capítulo de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda cualquier sugerencia déjenme en los comentarios y si no les gusta el video suscríbanse si no te olviden si no te olviden si no te olviden si no te olviden se les agradece un montón y nos vemos en el siguiente gameplay chau